En los colegios oficiales de Bogotá, mi ciudad, mi casa, las niñas, niños y jóvenes reciben educación de calidad para hoy y su futuro, complemento nutricional para su bienestar, lengua extranjera para comunicarse con el mundo, profesores idóneos que acompañan sus sueños y mucho más. Matrículas abiertas ya. Cupos disponibles en todos los grados. Ingresa a educacionbogotá.edu.com Gracias por ver el video.